Hay quien hace patria escondidas Y arriesgando su vida La llena de valor Pone a la nación pro adelante Hoy navega constante Mi abrazo para vos Pone a la nación pro adelante Hoy navega constante Mi abrazo para vos Vamos cortando la bandera Surcando las mareas De un mar multicolor Vamos viajando por lo oscuro Con el sueño seguro Buscando ver el sol Vamos cortando la bandera Surcando las mareas De un mar multicolor Vamos viajando por lo oscuro Con el sueño seguro Buscando ver el sol Vamos viajando por lo oscuro Con el sueño seguro Buscando ver el sol Hoyống ¡Un marido! ¡Un marido! ¡Un marido! ¡Un marido! Gracias.